Esto sale de la Municipalidad, es un plan de la Nación que tiene, para los que están arrancando generalmente con el tema porcinos, que es generalmente la gente que más lo necesite para ir creciendo. Bueno, el tema es más o menos así. Se asigna una cierta cantidad de dinero que dispone la Municipalidad para comprar maíz, para alimentar a los porcinos. Se le asigna a cada productor, que ya estuvimos contactándonos, porque lo que pide la Nación es que tenga una categoría menor a 25 madres, 25 cerdas, que es lo que determina más o menos siempre el tamaño del criadero. Se asigna una cierta cantidad de alimento por día, durante 180 días, y es lo que se le da al productor como una ayuda. A esto ellos lo devuelven en 18 meses, con cero interés, y una vez que el dinero se devuelve, se junta un fondo entre todos los productores que tenemos acá en Dehesa, que ayer estuvimos recolectando, serán aproximadamente 10, hay que ver, todavía tienen que avisarnos quién lo aceptan, quién se quiere incluir o no. Una vez que se junta el fondo ese, acá un año y medio, esa plata no queda en la Municipalidad ni se devuelve al Estado, sino que se vuelve a reinvertir. Lo que nos pide acá es que sea infraestructura o capacitación, que le diré a nuestra infraestructura. Si a un productor le hace falta comedero, mejorar algo del campo, las instalaciones, ese dinero se va a utilizar para eso. Se utiliza la plata que tenemos en eso, y dentro de un año y medio se vuelve a devolver, de misma manera, sin interés, y se puede invertir vuelta en capacitación, más infraestructura. Entonces, bueno, la idea es generar el ida y vuelta con los productores. Bueno, ustedes desde aquí, desde la oficina de Senasa, sin duda que deben tener un registro de la cantidad de productores que están en estas condiciones. Los productores de la región, que a lo mejor no alcanza Senasa de aquí, de General Dehesa, ¿se pueden acercar con esta iniciativa? Mira, esto es por municipio, entonces, bueno, depende del municipio, de las localidades vecinas, implementarlo o no. Según tengo entendido, no lo están implementando todavía, no sé si lo van a hacer en el futuro, pero bueno, lo que nos pidieron es que tiene que ser gente de acá, de General Dehesa, sí. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de tomar justamente esta posibilidad de este subsidio? Mira, hoy tuvimos la primera reunión, entonces, como que está recién arrancado, pero va a ser algo rápido porque la municipalidad ya tiene todos los recursos para hacerlo. solamente hay que comprar el maíz, ver la cantidad que hace falta, sí, y nada más. Entonces, no es que hay un plazo, pero va a ser en la semana que viene, seguramente vamos a definir todo. Bien, ¿la compra de maíz, se hace en alguna copia en particular? No lo decidimos todavía, tenemos que ver, porque eso, bueno, va a quedar a nombre de cada productor tantos kilos de maíz y el productor, de la forma que vale, como venga, lo va a retirar y cuando vale, como venga. Bien, ¿no sé si hay algo para destacar en relación a esta iniciativa? Sí, invitar, nosotros estuvimos comunicándonos con la gente que tenemos acá los contactos, pero bueno, si hay alguno que esté interesado en incluirse el plan, que quiere saber de qué se trata, hay que dirigirse acá a la Fundación Multiplicar, que lo vamos a estar manejando desde acá.